No es chacota la vida. La tomarás en serio, como lo hace la ardilla, por ejemplo, sin esperar ayuda ni de aquí ni de allá. Tu más serio que hacer será vivir. No es chacota la vida. La tomarás en serio pero en serio a tal punto que, puesto contra un muro, por ejemplo, con las manos atadas o en un laboratorio, de guardapolvo blanco y con grandes anteojos, tú morirás porque vivan los hombres, aun aquellos hombres cuyo rostro ni siquiera conoces y morirás sabiendo, ya sin ninguna duda, que nada es más hermoso, más cierto que la vida. La tomarás en serio, que a los 70 años, por ejemplo, plantarás olivares, no para que les queden a tus hijos, sino porque, aunque temas a la muerte, ya no creerás en ella, puesto que en tu balanza la vida habrá pesado mucho más. Gracias por ver el video.